Mi gente, vamos a movernos, porque el momento está bueno pa' entretenernos Vamos a movernos, vamos a movernos, porque el momento está bueno pa' entretenernos El más lobo Cuerpo con tu cuerpo, deja que suena y expresa sus sentimientos Se llena la fiesta, mi gente ya quiere gozar Entrando todo el mundo ya quiere llegar Rembrandt, esto no es en vano, deja ver si gano pa' ponerte a sudar Las nenas ya llegaron, con su ropita bien apretada Para la fiesta la noche entera, con una de ellas yo quiero bailar Y le digo Vamos a movernos, vamos a movernos, porque el momento está bueno pa' entretenernos El son del ritmo, el cuerpo con tu cuerpo, deja que suena y expresa sus sentimientos Que es que yo quiero, que es que yo quiero, que es que yo quiero, que es que yo quiero Yo quisiera que te enamoraras de mí Es que yo quiero, que es que yo quiero, que es que yo quiero, que es que yo quiero Y al son del ritmo me enamoraré yo de ti Vamos a movernos, vamos a movernos, porque el momento está bueno pa' entretenernos Y al son del ritmo, cuerpo con cuerpo, deja que suena y expresa sus sentimientos Pa' que te lo goce A lo loco